No pertenezco al mundo donde vivimos No sé y eso me causa gran tristeza No vives y cruzada en la fortuna Yo vivo encadenado a mi pobreza Contré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimarlo Si quieres divertirte ve a la feria Y ahí podrás comprar hasta milagros No vives el amor según su punto Y en ellas el valor a las pasiones En mi esperanza estoy viviendo No vives destrozando corazones El mar y la esperanza son eternos El odio y el amor son tu compañero Tú puedes presumir de mil amores No puedo presumir que fui el primero Pondré mi corazón bajo mil llaves Para que ya no puedas lastimar Si quieres divertirte ve a la feria Y ahí podrás comprar hasta milagros Tú vives el amor según su punto En ellas el valor a las pasiones Vendido una esperanza estoy viviendo No vives destrozando corazones Pondríe HANDELO CC por Antarctica Films Argentina